Hola, buenas a todos. Hoy, porque estamos haciendo cada vez una cosa distinta y no sabemos qué hacer nunca, vamos a probar los juegos de la SAGE... SAGE EXPO, como se diga. Pero la Sonic Amateur Games Expo, la exposición de juegos amateur que hacen los de... los de... Sonic... ¿Cuál es? Sonic Reservoir... Gente. Pero básicamente es una especie de evento que hacen todos los años, donde los que están desarrollando juegos hechos por fans, estos típicos sin ánimo de lucro ni sin nada, porque entre otras cosas están basados en propiedades con copyright, así que ánimo de lucro poco, pero oye, así es como empezó Christian Whitehead, haciendo juegos de estos, y de hecho creo que participó en alguna de las SAGE anteriores. Pero bueno, fue el mes pasado, no lo hice cuando tocaba, pero nunca hago las cosas cuando tocan, así que eso es bueno. Pero como está a punto de salir... Sonic Forces, que honestamente tiene una pinta solamente regular, pero... pero bueno. Vamos a probar algunos de los que han... de los que han... salido el mes pasado, que han... suben... se organizan todos para subir demos a la vez, y los muestran todas ahí a la vez, y hacen como ahí una especie de evento, y hacen live streams y cosas, pero ya digo, yo siempre llego tarde. Pero voy a mostrar algunos de los que han ido haciendo por mostrar algunos de los juegos hechos por fans, que algunos están bien, y ya digo, de ahí es donde salió luego Christian Whitehead y... y Headcanon, o sea, dos de los principales... De hecho no, mentira, de ahí han salido todos los desarrolladores de Sonic Mania, porque... y este es uno de los juegos que vamos a ver hoy... También está... Christian Whitehead y Headcanon empezaron haciendo juegos por fans, pero... Pagoda West Games son parte de la gente que hizo la primera demo, o de los que trabajaron originalmente, en el Sonic 2 HD, que es una de las demos que este año hay, porque el Sonic 2 HD ha vuelto. Pero... pensaba que estaba muerto, yo creo que lo hice, no llegué a hacerlo en YouTube, el Sonic 2 HD original, pues ahora han sacado otra demo nueva, que se... por lo visto el equipo creo que se desbandó, hubo problemas o algo así, y me parece que unos cuantos se fueron y formaron Pagoda West Games, honestamente no me acuerdo exactamente de la historia, porque tampoco la seguí, pero que el Pagoda West Games, otro de los principales desarrolladores del Sonic Mania, también empezaron con esos, con Sonic 2 HD, o sea que eso... Pero Sonic 2 HD ha vuelto, y eso es bueno, en forma de chapas, efectivamente. Y nada, vamos a decidir... ¿Qué vamos a hacer? Esto lo estoy haciendo en... Esto lo estoy haciendo en Twitch, en YouTube, en Livestream, pero bueno... Que... En YouTube lo subiré en plan comprimido. Vamos a cortar aquí, y vamos a empezar con el primer juego ya, cuando tengamos preparado, para que no estemos aquí teniendo que estar montando y desmontando todo el rato, así que nos vamos ahora. Con el primer juego, que no sé lo que es, vamos a decidirlo ahora. Venga, hasta ahora. Vale, vamos a empezar por uno... Yo creo que el más importante prácticamente que han mandado... Que la demo más importante de este SAGE 2017, que va a ser Sonic 2 HD. Que ya tuvo... Ya, yo digo, me parece que la historia es que el equipo se desbandó, o sea, hicieron la primera demo, y creo que hubo problemas con la gente, o algo pasó, que creo que cada uno se fue por su cuenta. Pero oye, ha vuelto, y tiene más niveles y más cosas. Más niveles, bueno, creo que tiene un acto más, o algo así. Pero el caso es que continúa, que es lo importante el juego en desarrollo. Y está bien, porque es una remasterización, remake, HD, hecho por fans. Pero el estilo artístico no desentona. Así es probablemente... Bueno, hay un par de estilos artísticos que me gustaría que continúara Sonic por la ruta clásica. Ahora que está... Ahora que está... Ops. Voy a manejar con la cruceta. Estoy jugando con mando, me lo ha reconocido la primera y no está mal. Aunque en los menús no se puede aceptar con X, no sé muy bien por qué, pero bueno. El estilo artístico, si continuaran Christian Whitehead, Pagoda West y esta gente, con... Con los Sonic clásicos, creando sus propios nuevos Sonics, un Sonic Mania 2 eventualmente y cosas por el estilo. Este estilo no me disgustaría, para nada. Ah, es verdad, tenía su propia música. Tengo que comprobar si hay fases especiales. Tiene su propia... Uh, las animaciones están muy bien. Ahí tenía 50 anillos. Creo que no hay fases especiales. Qué lástima. Las físicas... No están mal. Porque... Esto, como ya se ha visto al principio, utiliza su propio motor. Que es el Sonic Orca. Otro motor... Pero no hay niveles bonus. Es una lástima. Estaba esperando a ver si había niveles de bonus, porque... Por verlos. Por verlos como los han hecho, pero está bien. Por lo que había estado viendo, me había dado un poco de desconfianza y creo que Sonic se mueve un poco distinto. Es su propio motor, vamos, lo que quiero decir. Que han desarrollado ellos. No es una emulación y han... Y tienen las mismas físicas que el Sonic 2. Sé que el nivel estaba para la derecha, pero es que estoy explorando solamente por... No pasarme la demo demasiado rápido. Pero las físicas están muy logradas. Por lo que había visto, me daba un poco de miedo... Que... Las físicas fueron un poco extrañas, pero no. Y puedo hacer esto, que no siempre es importante. Y boten a Tails... ¡Uy! Una cosa que tenían... Los Tails. ¿Puedes venir? No, no puedes venir. Vale, ya sigo yo a lo mío. Creo que el segundo acto también está. Voy a llegar hasta el segundo acto. Por lo menos. Guau, pero es súper fluido las animaciones del... De todo el raro. ¡Oh! Pose nueva para terminar. Pose nueva de Tails también, pero está delante Sonic. Las remises de las canciones están muy bien. Los gráficos... Son HD, pero no son realistas. Me gusta el estilo este. Si continuarán... Haciendo Sonic clásicos ellos, me gustaría que... Fueran mejorando los gráficos. Que no nos quedamos... En 16 bits solamente. Un momento. Y la transición es directa. Me acabo de dar cuenta. Pasa de un acto al siguiente como en el Sonic 3 en lugar de como en el Sonic 2. No se oscurece la pantalla. Eso está bien. Está chulo. Los remises de las canciones también. Pero... Que... Que siguieran por esta ruta. Que empezaran a mejorar los gráficos. El HD no le sienta mal al Sonic 2. Al Sonic Mania le hubiera sentado bien también. Que sea HD no quiere decir que sea malo. O sea, con que tenga la jugabilidad. Las físicas. Que no es exactamente igual. Pero por lo menos tiene... Fíjate, el movimiento tiene inercia. Ay, madre mía. El jefe más patético del mundo. Las veces que habré derrotado yo a este tío. Porque empecé Sonic 2 muchísimas veces. Como no había sistema de guardado. Tenías que empezar desde el principio. Las veces que habré matado a este. Sobre todo Tails. Así. Haciendo que le peguen. Y dispara. Ah, he contado mal. Una más. Quiero ver que dispare desde fuera de cámara. ¿Cuántas veces te he pegado? No he llevado la cuenta para nada. Tails culpa tuya seguro de alguna forma. ¿Puedo hacer que vueles? No. Eso es lo que quería ver. Voy a disparar de fuera de cámara. Oh, la canción del Sonic 2 de los jefes. Es una de las que más me gusta, macho. Que eso, que sí. Que todo muy bien. Este es uno de los... De los que menos nos íbamos a arriesgar. Porque me he descargado algunos juegos así un poco más raros. Hechos por fan. Pero este es uno de los que tiene una producción más... Más gorda. La pose de Tails mola un montón. Determinar el nivel. Tiene sus detallicos. Y sus cosejas. Que está chulo. Oh. ¿Hay transición entre niveles? Creo que este va a ser el final de la demo. Sé... Que está Chemical Plant. Vale. Lo que no sabía es si empezábamos directamente Chemical Plant. Uh, no he escuchado esta canción. ¿Cuántos remises tendrá Chemical Plant? La canción de Chemical Plant. Porque claro, en Sonic Mania tuvimos su propio remix también otra vez. ¿Cuántas veces? Chemical Plant original. Creo que solo está el primer acto. Lo que pensaba es que había que elegirlo a lo mejor en algún menú aparte. O había que desbloquearla. Pero no. Voy a ir por la ruta de arriba. Solo porque sí. Uh, un poco distinto el remix. Que odio esos bichos. Siempre me daban. Y siempre me siguen dando. A ver la sensación de velocidad cuando coja una de estas... Creo que eso ocurría también. Cuando empiezan a disparar ya está físicamente, técnicamente el proyectil dentro del cuerpo del enemigo y te acaba dando. Les encanta remezclar este tema. Bien, la cámara se va hacia la derecha cuando corres ahí. O sea que eso es igual. Tiene el motor, tiene sus cosas. El motor que han utilizado no está nada mal. Ya digo, no es el Sonic Red. Ojalá hubieran podido publicar, que no creo que hayan podido y no creo que sea posible. El motor de Sonic Mania. Porque claro, como lo desarrolló el Christian Whitehead. Pero claro, imagino que lo habrá comprado Sega. Pero hubiera estado bien que los fans pudieran empezar a desarrollar con ese motor. Y ya directamente tener que olvidarse de las físicas. Porque las físicas de esas... Te iba a decir, este nivel me recordaba que era más largo, pero no. Es que el primer acto era súper corto. Que me acuerdo que además si te lo metías con el disco del Knuckles... Oh, tiene Chemical Plan 2 también. Podías escalar por esa pared por el otro lado y el nivel te lo hacías en 10 segundos. O sea, ridículo. Y este remise es distinto también. No está mal. ¿Cuánta? Ya digo, ¿cuánta presión se habla de esa canción? Ni idea. Y el fondo. Lo que más me está gustando es el decorado del fondo. Está chulo. Está muy bien verlo en HD. Es como raro. Esto sí que ya es la novedad que tiene esta demo. La primera demo solamente tenía Green Hill y se podía desbloquear Hilltop. No ha ido por abajo, va, da igual. Me hubiera gustado esa invencibilidad, pero bueno. Pero las físicas... No son igual, igual, pero... Pero son casi como el motor del Christian Whitehead. Prácticamente. Cuando vi los vídeos de la demo de antes de que saliera y todo esto. En el trailer del SAGE que se ven imágenes de todos los juegos. Me esperaba un poco de desconfianza cómo se movía. Después de haber probado, ya digo, Sonic Mania y que el motor digas, no, si es que es básicamente perfecto. Es 99,9% cómo se movían los personajes en Sonic 2 y 3 y 1, claro. Pero bueno, básicamente 2 y 3. El 1 es que era un poco distinto. Me daba una impresión como rara y soy muy delicado para esas cosas, de las físicas y el movimiento de Sonic y todo esto. Pero no está muy, muy bien. Creo que no es exactamente ahí. Tiene algo que no es igual. Pero prácticamente es igual. Se mueve como se tiene que mover. O sea que está muy bien. Pero digo, ojalá se pudiera desarrollar directamente con el motor este del Sonic Mania. El motor creo que se llamaba Sonic Retro o Retro, no sé, Retro Engine. Sería lo ideal. Incluso ese puñetero saltador no funciona. Pero como pasas tan rápido, no llega a activarse. Ese detalle tonturo lo han hecho también. Y esta es la parte donde muere frustrado cien veces en este nivel. Quien haya jugado originalmente. Solo los niños de los 90 lo saben. Está puñete la parte. Lo único que no he visto el contador de 5, 4, 3. Tenía que haberme quedado bajo el agua para escuchar más la música de a punto de morir. Que casi siempre ahogarse. Pero esta parte yo no sé las veces que la tuve que repetir. Originalmente de Chiquiyuso. Y no solamente esta parte, porque es que lo más gracioso viene ahora. Y esto lo han recreado en Sonic Forces. Manía, perdón. Demasiados juegos de Sonic, de repente, dentro de poco. Ahí, venías corriendo tan emocionado. Uy, ya me lo he pasado. Y te caes al barranco y vuelves a empezar. ¿Por qué no? Recreemos la auténtica experiencia. Pero esto era el pan de cada día. No, no me puedo creer que otra vez por intentar ir rápido lo he vuelto a hacer. Y luego caías, tropezabas en la misma piedra varias veces siempre. Porque te caías por ahí. Oh, Dios, me lo he pasado. Ya voy a ir con cuidado. Y los nervios te hacían que te volvieras a caer. Y sobre todo la música esta. Vas a morir, pero... Ah, sí, aparece el contador. Vale, mira. Sí que aparece el contador. Pensaba que no aparecía. Pensaba que la música empezaba justo con el 5. Pero lo recordaba mal. Y entonces te volvías a caer aquí. Nunca acabar como Tails. Acaba de demostrar. Gracias, Tails. Y luego decías, oh, Dios, por fin me ha pasado esto. Venía súper emocionado. Y entonces este suelo estaba bajado. Y no te dabas cuenta de que estaba bajado. Y te caías para abajo. Y tenías que volverlo a hacer otra vez. Pero ya eso sí que no lo voy a repetir. Que le den. Y esta zona está recreada exactamente igual. En el Sonic Mania. Que me llamó mucho la atención. Y digo, Dios, esta zona es igual. Y aquí estaba el jefe ya. Si no recuerdo mal. Y ese bumper tampoco. ¡Eh! ¡Ah, no! Estaba esta parte. Voy a morir. Esto es un barranco. ¿Por qué recuerdo que el jefe estaba después de esa zona? Lo recordaba clarísimamente en mi mente. No recuerdo el nivel original. Madre mía. Soy un sucio casual. Pero tenía que haber llegado hasta aquí la primera vez. Y creo que por frenar no he llegado. Y el jefe está aquí. Y el suelo también baja. Y esto sí lo sabía que es lo más cachondo. Pero no estaba prestando atención. ¡Guay! 10 de 10. La estamos haciendo estupenda. ¿Ves? Ahí tienes que llegar automáticamente. Pero como frené. Y aquí es cuando tenía que frenar. Porque el suelo lo bajan. Pensaba que estaba en el borde. Y efectivamente estaba en el borde de la parte que baja. ¿Cuántas veces podremos ver el jefe? No lo sé, pero muchas. ¿Por favor? ¿Puedo prestar atención? Gracias, Tails. Uf, espérate que el mando me está respondiendo mal. ¿Excusas? Pero no, definitivamente. Como estoy por el inalámbrico, había perdido la comunicación un momento. Y seguía andando en plan suicida para la derecha. Tup, 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 arranco. Odio ese barranco. Quiero quedarme encima del jefe y quedarme rebotando. Pero no me sale. Claro, lo típico para hacer es matar a este jefe rápido. Fun. ¿Podré perder todas las vidas en la demo? ¿Por qué a veces no llego? Eso debe ser algo distinto. Pero no es frenar esta vez. Vamos a llevarnos bien controles. Venga. A ver si pudiéramos. No, muy bajo. Tails, acabo con el... El mando me está respondiendo mal. Tails, casi me matas ahí. Desgraciado. Ya me suicido yo, no pasa nada. Pero no le pegas al jefe para hacerlo atravesable cuando estoy saltando a por él, cabrón. Al final me voy a ver el game over, con la tontería. Nada más que por caerme a través del suelo ahí. En el mismo lado. No tiene que haber puesto a Tails. Tails nada más que la liaba en este juego, sobre todo en las fases especiales. Suicídate, Tails. Voy a ir con cuidado. Voy a dejar de hacer saltos suicidas. Antes lo digo. Hostia, funcionará el truco de seleccionar nivel en el menú principal, a lo mejor, para desbloquear alguna cosa. Porque me parece que así se desbloqueaba en la demo anterior, en la demo original. Vale, el suelo. Vamos a llevarnos bien esta vez. Ese rebote misterioso. Quiero un anillo, quiero un anillo. No, me salta cuando le digo yo de saltar a veces. Lo he matado dos veces muriendo. Pero el mando me está respondiendo mal. Estoy por ponerlo por cable, para que no me haga esto. Pero me está traicionando en los mejores momentos. Esto solo puede ir a peor. ¿Cómo habrán implementado los game over en el HD? ¿Tendré que volver desde el principio a principio? ¿O me ponen los créditos? Da igual, lo hemos ganado, pero... Lo que no recuerdo sería algo después. Están chulos los... Los créditos. ¿Qué canción era esta? La de las fases especiales. Esta es la de las fases de bonus. Hemos perdido, digo, ganado. Pero mira, los créditos había que verlos en algún momento. El estilo está chulo. Han cogido el estilo clásico de las cazas de Sonic y le han puesto ahí en plan... Viñetas. Pero hemos perdido y a la vez ganado. Dos veces, de hecho. ¡Uh! ¿Esto es nuevo? Esto no lo había visto. Me toca a los narices haber perdido en ese jefe que solo he matado 100.000 millones de veces en mi vida. Pero... Si el mando me hace esto... Tengo el conector del bluetooth a 20 centímetros del mando. ¿Cómo coño? Los dibujos molan. Y ese estilo de dibujo lo he visto ya en alguna parte tan bien usado antes. No se lo han inventado ellos para esos créditos. Aunque la idea de usarlo está muy bien. Ese Sonic con esa estética dibujada lo he visto ya en alguna parte. Estoy seguro. No quiero tener que volver a empezar. Pero hemos visto suficiente de todas formas. Es que si no, como tenga que volver a empezar para llegar hasta ahí, le hemos matado. Y creo que no hay nada después de eso. Me parece que el juego solamente había incluido hasta Chemical Plant. que ya es el doble de lo que tenía. Pero si le doy, voy a tener que volver a empezar desde el principio. Y Tails, que te den... De hecho, voy a jugar con Tails. ¿Le habrán implementado volar? Porque antes no estaba disponible en la demo original que yo recuerdo y solo estaba Sonic. No, no le han puesto volar. Es como en el original, vale. Pero sí, habría que volver a empezar esto. Que esto me lo puedo hacer en 5 minutos. Estos niveles me los sé y de memoria de que los jugué originalmente muchísimo. Hiltop es la siguiente. Pero Hiltop creo que no está porque en la primera demo creo que solo tenían un cacho de Hiltop o un acto. Y no sé si en esta demo está siquiera. Bueno, estará seguramente, pero no sé si se puede jugar. ¿Se puede jugar? No quiero, ya digo, perder mucho tiempo en cada uno de los juegos individualmente porque hay bastantes cosas que ver. Pero como Sonic 2 HD y es como el más importante prácticamente de los que hay en el Saje este merece un poco la pena. Darme 2 minutos y llego hasta donde estábamos. Venga. Ya estamos en el jefe. No ha pasado absolutamente nada. Y no me he caído por el hueco. ¡Sáltate! Tails salta. Estaba saltando. Pero no ha saltado. ¡Me cago en! Me atira la cosa de tirar. Esta vez me voy a esperar. Joder. Para esquivarla, pero tampoco. ¡Uf! ¿Por qué no quieres saltar? ¿Qué tienes en contra de saltar? ¿Por qué te gusta tanto el barranco, Tails? ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Es algo de la inercia o algo que lleva después de rebotar hacia abajo que no me deja saltar? Me quedo como pegado. No, es el puto mando. No me hagáis caso. Es el mando. Me lo acaba de volver a hacer y ahí no he rebotado en nada. Solamente había sido casualidad que antes le hubiera pegado. ¿Me estás haciendo esto de verdad? ¿Me estás haciendo esto de verdad? Andes, que le den por culo. No lo hemos pasado. A tomar por saco. Hemos ganado. Hilltop molaba muchísimo. Siguiente. Sonic World. ¿Es World o Worlds? Es World. Solo un mundo. Un mundo de Sonic. Con muchísimos personajes a casco porro. Por cierto, bueno. Es la Release 8 que la sacaron para el para el saje este, vamos. Y tiene un montón de cosas. El problema es que las físicas del juego este no me gustan. Lo he probado muy ligeramente. Solo tengo que configurar el mando porque si no, no va. Hablando de cosas que no van, el mando este me está llevando por el camino de amargura pero seguro que ahora va a funcionar estupendísimamente bien. No me cabe duda. Básicamente se supone es un Sonic en 3D. Es el primero en 3D que tenemos. Creo que hay dos en el saje este. Este y el Sonic Zone son en 3D. Si no hay ninguno más... Ah, no. Sí, técnicamente hay otro más. Pero bueno, ya lo veremos al final. Es en 3D y es una especie de querían recrear los adventures y cosas por el estilo. Pero es más Sonic Rush. Es un Sonic Rush, perdón. Sonic... El Busmo de este nuevo. Es como con la filosofía del Busmo de ir pa'lante, pa'lante siempre pa'lante hasta que el cuerpo aguante. Pero sin turbo. Pero es básicamente eso. Se puede jugar con varios... Se puede jugar como en el Sonic Heroes y hacerte un equipo de 3 personajes. De hecho, están los equipos de aquí. Sonic, Dark, Rose. Tiene 100.000 millones de personajes. Es lo que le distingue. Tiene más personajes que la madre que le parió. Rose, Chaotix, Sol, porque por qué no. Silver, Blazey, como se llamara la otra esa que no jugué al juego ese de la de ese. Al Sonic Rush Adventure... Al Sonic Rush, sí. Al Adventure... Rush Adventure, no. Y más equipos y yo qué sé. Movidas. Pero vamos a poner con uno nada más. O también puedes hacer tu propio equipo de 2 y luego de 3 eventualmente creo que los puedes coger hasta 3. Y hay personajes por desbloquear porque por qué no. Necesitas conseguir emblemas. ¿Algún personaje en particular que queráis ver? Y efectivamente me refiero a Beat the Cat. Aunque... Con uno... Bueno, podemos coger a dos a la vez y así cambiamos y tenemos dos personajes de una. Oh no, Beat the Cat. Sí, Beat the Cat, sí. Beat the Cat. Entonces aquí hay bonus. Aquí hay un montón de cosas. Pero no las tengo desbloqueadas. Y es una lástima que la versión esta de la demo no tenga todo desbloqueado. Pero Beat the Cat. Y de segundo personaje... Marine. Lama Pache. Espío. Hay personas que pueden estar bien. Silver. Pero a lo mejor esta le sabe hasta correr. Vector. ¿Por qué no? Knuckles. Como siempre se ha dado los principales más o menos. Y luego ya me está aquí. Caocero. Creo que este es Méfiles. Esto es... Knuckles metálico. Ahí es una segunda página por cierto. Eso es Eggman. Y un chao. Ni idea. Beat the Cat y Knuckles. Pues ya está. No tengo el chat puesto pero bueno. Se entiende que todo el mundo dice Knuckles. Pues ya está. Y para... ¿Hay misiones? O sea, sé que hay misiones pero hay misiones en el nivel de prueba. No queda un poco feo que el primer nivel que muestran es el nivel de prueba. Ojalá lo pusieran por ahí el último. Partidas. Son recreaciones algunas. Otras son literalmente la partida tal cual apareció en su juego. Final Rush. Seas It Hill. Creo que hay algún nivel original. Crisis City del Sonic 06. Security Hall. Sonic Adventure 2. El juego este en Lost World. City Escape. City Escape lo he probado es malísima. Algunos niveles no son gran cosa. O Partida al Azar. Down Avenue. Esta es original pero utilizando el modelo de la ciudad del Sonic Adventure 1. Prison Lane. Emerald Coast. Podemos poner Emerald Coast. Vamos a empezar con Sonic Adventure 1. Venga. Y creo que eso lo cambiamos. Ya que tenemos a Beat the Cat y puedes elegir misión y creo que estos son jefes y estos conseguir anillos tiempo y normal. Vamos a hacer normal y luego se hizo por un jefe. Porque no he probado. Los gráficos que se ven se ve que no son muy buenos. No están mal. Los gráficos no están mal. Son como No sé. No están mal. Ah, tengo a Froggy también. Oh, madre mía. Sí que tengo lag en los controles para mover la cámara. No sé muy bien Froggy que hará. Vale. Ok. ¿Por qué? No está mal. Corro más rápido que antes. ¿Qué ataques tengo? Porque cada personaje tiene 100.000 cosas. Y a lo mejor no hubiera sido veneno de Froggy. Ok. Puedo atacar con el paraguas. No, pues ya está. Big the card. Ah, esto lo han cambiado porque claro han tenido que... Uh. No puedes rebotar en las estas. En las paredes. Se ve mejor. No está mal gráficamente. Ahora creo que pide bastante. Y espero que no se lague. porque he tenido un problema que es que Open Brawl Caster no reconoce el juego como un juego. Sí lo reconoce pero el juego no se quiere dejar capturar, digamos. Y lo estoy teniendo que capturar en modo ventana. La idea es como la de Sonic Heroes. Llevar a varios personajes. Este nivel es de los mejores porque es el nivel original pero he visto algunos que los crean ellos o que cogen el nombre del nivel y los recursos del nivel objetos y cosas así y el nivel lo crean de nuevo y no suelen quedar cosas muy buenas honestamente. Y los controles son como raros porque tiene el problema no me gustan mucho los Sonic modernos tridimensionales por el motivo de que cuando estás no tienen inercia bien. Cuando vas lento se mueve extraño si no vas corriendo a toda pastilla en todo momento el control es muy distinto. No sé. Los escenarios se ven un tanto borrosos. Eso es por el efecto este de la lente y me fastidia ese no sé si lo veis ahí arriba como que se ve cuadriculado eso es algún fallo con algún efecto de estos y no sé cómo se soluciona honestamente pero se ve bastante feo la parte de arriba los el ruido ese digital que honestamente en el live stream no sé cómo se verá por la calidad del live stream pero en el vídeo de youtube se verá no sé no me gusta tanto la filosofía de los sonidos así más nuevos comparados con el con el adventure porque no sé tenía más plataformeo un poco no mucho de vez en cuando y el movimiento me parece que respondía mejor es una cosa como no hay transición de niveles lo han tenido que implementar así vale no sabía cómo habrían solucionado el hecho de que este nivel eran dos niveles dios qué mal lo manejo por la pared por lo menos el mando no me está haciendo cosas raras ahora gracias a dios que bien vale vamos a llevarnos bien esto está para algo no pues ya está y algunas cosas han tenido que cambiar pero tiene futuro si le pueden implementar por ejemplo los pads de salto que tenía Sonic Adventure y para mí yo le cambiaría el control por completo voy a cambiar de líder ahora ah mira esto por lo menos lo han podido hacer igual vamos a coger a Knuckles y ya está que puedo oh dios claro como es como en Sonic Héroes nos cogemos todos juntos de la mano al flotar que cosa más rara porque esto en Sonic Héroes solamente era para subir para arriba no para moverse lateralmente oh dios mira he abandonado al gato joete gato oh no ha vuelto vamos gato vamos a saltarnos medio nivel y pasar de todo pero el juego este tiene lo bueno que tiene el juego este es uno de los más conocidos también junto con los sonidos HD pero este es tanto un juego como una plataforma digamos donde la gente crea sus propios mods también y lástima que no haya animaciones al terminar de nivel es una lástima pero si queréis saber realmente lo que más lástima es es esto de ahora bueno si en rango B eso ya lo sabía pero que utilizan la música del Sonic 2006 de terminar de nivel ¿por qué? ¿por qué tiene que haber y que además no se puede cambiar que yo sepa sin modificar los archivos del juego de verdad cuando terminas un nivel la mejor música que poner es la del Sony 2006 nadie quiere recordar el Sony 2006 dejar de recordarlo me ponen los efectos del Sonic Adventure de terminar el nivel del Sonic Adventure 2 casi seguro o del 1 no estoy seguro del todo ahora ahora me echo a dudar pero luego ponen el Sonic 2006 y tienes emblemas como en los Adventure para desbloquear personajes y cosas que no he desbloqueado nada pero bueno lo que sí que sé vemos algún nivel original que no sea nada que pretende engañar es un Sonic nuevo en 3D hay que ver Green Hill siempre Green Hill pero vamos a cambiar de personajes ¿a quién queréis ver? Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Shadow, Stockback como quiere a veces Rush, Cream Blaze Silver no, está Omega Espio si, este es Omega no es Gamma este es Omega vale Espio es un remix de Hitwall pero es la música que utilizan al terminar los niveles en Sonic 2006 cualquiera de los Chaotix Omega gente que no pega bueno sí pero Omega en Green Hill ¿por qué no? ¿y quién más? Marine creo que no lo he dicho Vector dos de los grandes venga ¿por qué no? es Green Hill Silver y Shadow no sé una combinación buena Silver no sé cómo va en este juego honestamente aunque tampoco sé cómo va Vector ni este cada uno tiene distintos ataques y distintas movidas o sea que habrá que explorar habrá que experimentar a ver qué descubrimos espera primero ¿qué tengo? si esto dudo que vaya a ser muy útil oh rebotan las paredes puedo pegar puñetazos fantástico bueno no es la caldinga más rápida del universo pero bueno y girar ¿y tú? ah saltar para allá por cierto estoy recogiendo objetos cuando va a todos los enemigos ahora lo veremos tirar los chicles estos que utilizaba ah vale me puedo colgar así y y música fantástico vale volvamos por donde estábamos ahora sí ya sé dónde estoy más o menos hay chao hay chao porque tiene que haber chao siempre vale un momento porque hay aquí una que he desbloqueado oh ahí no tengo homing attack va a ser raro no tener homing attack pero la cosa es que se puede manejar cualquier personaje en cualquier partida lo cual creo que hay algunos niveles sobre todo porque ya digo como la gente puede crear sus propios niveles y subirlos a la página web suya y hay un montón de niveles para descargar y personajes también puede pasar cosas como estas no tengo homing attack y no tengo lo de seguir anillos ¿qué hago? a lo mejor nada igual ya hay camino por abajo menos mal pasamos a ventre un rato pero si no tengo homing attack hay algunos niveles que yo creo que son imposibles o si no hay que buscarse las mañas de formas raras para poderlos superar pero oye puedo jugar con cualquier personaje en cualquier partida y los controles me siguen pareciendo un poco raros y el juego se me ha colgado un par de veces en lo muy poco que lo he probado pero como posibilidades tiene y de hecho tiene una comunidad ya debería poner rápido a hacer el giro no lo estoy haciendo y este nivel no está del todo mal es muy lineal pero bueno ajá creo que me he encontrado con el primer problema ok vale nada botón equivocado no manejo los controles bien todavía puedo porque de vez en cuando algún ataque de estos tiene como homing nah da igual de vez en cuando algún ataque que he hecho me ha llevado como como ahora como auto aim hacia el enemigo a lo mejor sí que puedo hacer una especie de homing attack con el círculo a lo mejor sí que puedo superar esa parte esperar no sé si puedo volver ahí y ya digo hay algún nivel que a lo mejor va a ser imposible de superar y hay algunos niveles que no son gran cosa pero oye como no está mal no he cogido a los personajes más rápidos precisamente el jocodil os odia en el agua es un hecho científico eso es verdad eh ¿tú tienes algo para volar? no eh no tú eres mi mejor posibilidad vamos a ver supongamos calculemos la hipotenusa cámara hazme el favor no a lo mejor hubiera podido hacer algo madre mía y ahora ¿qué hacemos? la solución era tan sencilla todo este tiempo ¿a qué? sí que había solución cámara por favor no había visto el saltador problema mío perdón mea culpa así que omega vuelve a jugar tú me he cansado de vector nunca te puedes cansar de vector es mentira pero es por darle un poco de tiempo en pantalla que no se enfada uff zapatillas de velocidad mira a lo mejor así podemos hasta correr y algunos de estos niveles son bastante largos y también puede causar que se lague pero por ahora va bastante bien no sé muy bien por qué el problema que sí que me me ha ocurrido con el juego este es que no he conseguido ponerlo en pantalla completa cuando lo pongo en pantalla completa se me parte un cacho de pantalla y se pone en modo cuadrado y no le puedo cambiar la resolución son cosas raras pero lo estoy teniendo que jugar en ventana pero por lo demás supongo que futuras actualizaciones espero que solucione esas cosas pero como para echarle un rato no está mal no es un bol de especial K pero no está mal ay dios no comprendo lo de parar con el círculo ah un momento tengo doble salto eso ha sido un detalle oh tiene lo de flotar que tenía en Sony 2006 ya digo el que no puede ser mencionado como Voldemort eso me hubiera venido bien para la parte que antes no sabía superar como un tontico anda mira hasta Vector se agarra interesante todos los días descubres algo nuevo descubres que el personaje que podía flotar puede definitivamente seguir flotando no lo puedo creer un poco porque si ese saltado ok vale quiero experimentar una cosa tú haces auto aim ¿puedo hacer esto? no no puedo trucarlo no puedo hacer un falso homing attack una lástima hostia y ahora como llego yo ahí el poder de los ángulos ahí hay una ligera elevación casi intentemos volver pero no tengo la mayor creo que ahora ya he conseguido fastidiarla del todo tal vez no esto es una cosa que sí que se puede hacer en los en los adventure si si ibas con velocidad a un plano inclinado y saltabas saltabas más alto pero aquí no está funcionando que también se puede hacer en los oris originales en los de dos dimensiones pues tenemos un problema y creo que la única solución va a ser el suicidio no quiero llegar a medidas extremas eso es la parte de antes del nivel espérate puede que no me haga falta suicidarme puedo volver para acá un poco de vuelta pero no pasa nada no sé cuando le pillas el truco un poco a los controles no está mal pero también es que he cogido personajes muy lentos toda esta vez no estoy jugando con los rápidos con los rápidos creo que se cuesta más de controlarlo mientras vamos a ir siguiendo en el chat quien cogemos para la siguiente partida vamos a hacer una más a lo mejor hacemos un jefe pero hay que ir cortando también que no quiero dedicarle ya digo demasiado tiempo a cada uno de los juegos porque si no no terminamos nunca y coge lo de saltar por favor madre mía un detective y el mejor robot de Emma no pueden terminar Green Hill diría que es irónico pero en realidad no no además que no es irónico pero si si hay que sacar una lección de los juegos de Sonic al final del día es siempre que Sonic es el mejor en absolutamente todo da igual lo que sea deportes correr o montar en monopatín aunque no haya montado en monopatín en su vida en el juego este de los monopatines el caso es que Sonic siempre gana y el resto están solamente de atrezo como en los últimos juegos que siempre oh que es el final Sonic con otra versión de sí mismo mientras todo el resto de personajes con todas las habilidades supuestamente que tienen se dedican a aplaudir y a animar entre bastidores lo cual es un poco ridículo Silver y Marine ok aunque no sé por qué iba a decir no sé por qué lo han puesto exactamente en el equipo Sol en lo de tres personajes a lo mejor me cojo a un trío vamos a hacer un trío ¿por qué no? anda mira tú por lo menos sí que tienes alguna pose al terminar la partida pero es que me haga como si no estuviera y cosas Rango no me lo esperaba Sonic piloto de carrera sí Sonic todo Sonic lo ha hecho todo como Mario si creas que no son lo mismo mucho fan de protagonismo vamos a coger equipo porque Marina y Silver ya están en el equipo Sol te digo ¿por qué han metido a Silver con estos? pero es que por la Sol Emerald ya el problema ¿y Silver? ¿qué pinta ahí? porque Silver y Blaze estaban en el mismo universo por algún motivo en el Sonic 06 pero el Sonic 06 al final del juego ya nos quedó claro que no existió de hecho lo borraron del canon Sonic 06 no existe pero oye bueno ya que estamos así coge un equipo coge una partida al azar tenemos esta no sé ni lo que es ah esto es una pelea contra Shadow me parece Chocolate Pit Love Garden no sé la mitad ni cómo son Bridge que estaba basada en Bridge Zone la partida esa que no llegaron a terminar del Sonic 2 DC Mark II es un jefe y Silver no sale ningún rush no sé esta es una del Sonic Colors este Hydro City porque por qué no Starlight Zone creo que esta es una de las nuevas vemos Starlight Zone con tres personajes que no tienen absolutamente nada que ver Starlight Zone no veo por qué no y ahora probaré dije que iba a probar un jefe no estoy probando nada para recordar el Sonic 06 nadie quiere recordar el Sonic 06 el Sonic 06 no existe es mentira es toda una paradoja temporal que no llegó a existir de hecho Silver va a volver a estar en el Sonic Forces ¿cómo van a resolver eso exactamente? vale ah mira Blaze lo que tiene es bueno si ataques varios uh las sombras ¿qué pasa con las sombras? uh creo que esto debe ser que han puesto el foco de luz o algo así en la edición del nivel en la posición en la posición cero o algo así en la posición estándar y debe ser literalmente horizontal y por eso las sombras llegan hasta el infinito oh creo que esto se puede solucionar editando el nivel y cambiándole el foco de luz o algo así pero la forma en la que calculo las sombras va a hacer que esto ocurra y es feísimo pero bueno tengo ataques que no usaré nunca rodar saltar para arriba con el doble salto de fuego que no está mal dar vueltecicas que eso siempre mola y también puedes cambiar con L2 para poder hacerlo del impulso para adelante como personajes de correr normales y demás hay iluminación sí, no sé y este nivel creo que es de los nuevos pensarías que estas cosas las solucionan pero no pero bueno ataques varios ¿qué más tenemos? Silver ¿qué puedes hacer? Levitar me lo esperaba y te vuelves azulico aunque súper brillante en la partida que es extra brillante un ataque para adelante cuchillo psíquico ah, vale ya entiendo es Sonic Boom fantástico y nada más rodar y velocidad ¿cómo vas? decente te he visto con menos velocidad o sea que no es todo lo malo ¿tú qué haces exacta? ¿puedes hacerlo de flotar como Yoshi? no he jugado Sonic Rosa Ventus esto es una cosa que puede hacer ok pero es extraño dar vueltas como Blaze pero de agua un boomerang ¿tenía un boomerang con esta tía? ya digo no conozco a este personaje y burbujitas no utilizaré nada de eso y utilizaré seguramente esto nada más o esto entonces todo es un personaje volador del equipo es raro pero bueno vamos para allá marines personal secundario pero no la llegas a manejar entonces se han inventado los ataques o llega a hacer algo que te pueda indicar anda eso es una rateja de estas de las que salían en Sky como se llame en Sonic 3 en el en el avión este en el juego que luego en el nivel este que luego han vuelto a poner en Sonic Mania pero no me acuerdo el nombre ahora los personajes de correr como Blaze y no es la más rápida ese nivel va a ser esta parte va a ser insuperable para algunos personajes que no tengan lo de seguir anillos Blaze porque puede saltar dos veces que si no se las vería fastidiar pero esto es un rebujito de enemigos de otros niveles clásicos yo creo estúpida bomba se lo han imaginado bueno vale a cambiar de personaje pero Silver como corre menos mira ya lo consigo manejar pero los de correr se me hace complicado tengo algún ataque oh un momento se me ha olvidado la psicopikinesis oh no han metido a ese enemigo estúpido enemigo los que te tiran las ala me los llevo puestos hasta luego ¿cuánto tiempo puedo aguantar esto? no tengo ningún medidor ok pero le han metido su mecánica de coger cosas lo que no sé por qué a veces 3 2 sí que hay un contador arriba a la derecha tiene cooldown poder utilizar la habilidad vale tiene 5 segundos entre usos no me había dado cuenta Marin te toca te toca morir porque al cambiar de personaje me parece que me reinician la invencibilidad jugamos con ella coger anillos es una cosa que debería hacer a veces y ahí hay un polígono que está mal puesto que me corta la velocidad coge los anillos he pasado por al lado de los anillos no has cogido 2 1 0 vale tiene también tiempo esto estoy viendo a ver como son los personajes lo bueno es que son interesantes tienen distintas cosas vale quiero coger esos puñeteros anillos voy a cambiar a Blaze no me sale manejar a Marin co el control otra vez cogelo cogelo coge los anillos estos anillos son de mentira me han estafado creo que me han estafado ok son los anillos de mentira pasemos de los anillos de mentira tanto tiempo para eso tiene que haber algún interruptor en alguna parte si, si, ya lo vi antes pero he estado ocupado muriendo muchas veces los anillos falsos yo no sé ni cómo ni por qué ni es un bugo es una cosa que existía todo este tiempo y no lo sabía a ver la impaciencia no me gusta que me dejen poderme mover antes de haber llegado a la plataforma esa porque me choco con la parte de abajo vamos a llevarnos bien vale, mejor no, ese ángulo de cámara no no me convence mira, puedo definitivamente utilizar lo de seguir anillos ¿qué ángulo es este? ha habido un momento que me he desconectado del raíl yo creo y he hecho lo de caer hacia abajo eso puede causar problemas el mando hoy se me quiere revelar y no sabe cómo decírmelo creo que no está de acuerdo con las condiciones laborales o algo y me va se va a poner en huelga se me está poniendo en huelga ya uff, santa madre de Dios gracias a Dios es más rápido mantenerlo pulsado o machacar el botón preguntas para otro día cámara ahí estamos ¿cómo consigo nunca coger los anillos? pasando y Dios toca a ti ahora tuviera menos cooldown la psicoquinesis esta pero me voy a llevar unas cuantas cajas puestas ah, no se me muevo ah, tengo que saltar oh, vale, es el final del mapa nada pero las cajas me las he llevado Sony Russo Adventure es que se podía cambiar de personaje está diciendo por el chat cosas de Sony Russo Adventure de que había una un rango de estamos mejorando oye, el anterior ha sido rango E podría ser peor pero bueno, la idea del juego más o menos está vamos a hacer un jefe ahora porque quiero ver lo de los jefes que no he hecho ningún jefe Stardust Speedway es un jefe pero va a ser un jefe de ir corriendo Westopolis, de verdad ah, mira, ya hemos llegado al final Sky Sanctuary vale tengo curiosidad vamos a coger otro personaje aquí no hemos probado aún nos comprometeremos a ir nada más que con él Shadow Roots Espío a coger dos así mostramos más va a ser mejor ya no hemos visto aún Sonic y Tails no hemos visto Charmy Russo cada uno tiene sus propios ataques tampoco hace falta ver grandísima cosa voy a coger yo Espío que no lo hemos visto y Audi Edge y ya está y haremos cuál partida porque he visto partidas así que tienen jefe San Docian ¿cómo demonios han vale esto se supone creo que este icono es un jefe pero no estoy seguro quiero probar a ver destruye tantos enemigos dorados como puedas vale son como misiones entonces el símbolo no son jefes jefes son como no estoy seguro como que han cogido esto creo que no es normal porque me he quedado ahí atasca pero este es otro de los que han cogido la estructura del nivel original no es el ah mira es el enemigo el zorao hay me aputizan las estrellas ninjas ¿qué hay ahí? oh vale tengo el ataque este esto es todo cheto colecciona 10 anillos si pues acabo de perderlos gracias a tu el juego se peta estaba claro que el universo no quería que jugara este nivel y ahora lo comprendo y acepto mi penitencia pero no la acepto porque no se quiere cerrar el juego ha decidido que que es más listo de todos nosotros ahora se ha cerrado ahora porque lo he forzado yo desde el desde el administrador del sistema que si no nada jeje nos lo hemos pasado también madre mía que racha quiero probar un jefe ahora si de verdad por por probar no he usado a tails debería utilizar a a tails porque vuela y eso puede darnos ventaja pero luego hay 100.000 millones de personajes casi cualquiera de todo el universo sonic que os podáis imaginar está y si no alguien lo ha puesto como un mod básicamente es la premisa y en la página web oficial suya se puede ver pero ahora si vamos quiero ver un jefe jefe de verdad y se que a verlos hay los tails y Amy por qué no y vale el el icono amarillo es eliminar enemigos dorados entonces el icono normal creo que es eliminar cierto número de enemigos y ya está entonces jefe jefe no son pero sé que hay niveles de jefes creo que debe ser el icono rojo lo que no esperaba es que hubiera un icono arco iris ok icono arco iris que eres sorpréndeme robot carnival destruye a todos los enemigos es un jefe hecho de distintos enemigos qué música es esto tengo que matar a cierto número no cojo anillos no sé por qué no cojo anillos este nivel es creado por ellos o está basado en algo qué ataques tienes ok vale ya está me he pasado el juego vamos a matar a lo que sea a por ellos esto es una pared invisible la música hace un bruce puede ser del uso de adventure no lo reconozco estamos haciendo super bien Tails qué ataques tienes tú qué tienes tú de hecho lo vamos a cortar ya vale 100% inventado no lo sé puede ser del oh dios tengo el ataque este también pues ya está Tails OP el ataque del sonic adventure este intenta no caerte al agua buenas horas me lo dices un momento esto va como por oleadas están respawneando enemigos ah y tienen los anillos del sonic 2006 por algún motivo tanto la zona como la música y los chalos vemos ahora ay dios y los anillos se quedan ah no los anillos desaparecen menos mal digo se quedan tan evidentemente como en el sonic 2006 por dios cosa más irritante eso es el final del nivel o que es eso ay no me gusta tienes que machacar el botón para subir pero bueno si este nivel hemos visto todo lo que tiene que ofrecer tampoco no es gran cosa y ahora si jardín chao con que personaje efectivamente Charmy no se no lo hemos visto todavía así que Charmy le ha tocado pero esto es no voy a mostrar gran cosa pero tiene un tiene un sistema de chao también porque al fin y al cabo era para lo que acababa jugando y tienes que esperarte a que se abran los huevos la pregunta es ¿podemos utilizar el método alternativo? no puedes tirar los huevos contra la pared no puedo tirar los huevos contra la pared 0 de 10 que es el juego del mundo ay dios no dice Wii el Charmy 0 de 10 no puedo abusar de los no puedo empezar abriéndolos iba a sugerir roots también nos falta por verlo pero bueno oh dios que irritante eres Charmy de verdad la cosa que mola que han hecho es que es básicamente este es el primero de los jardines que yo recuerde ay puedo soltar el inventario vale llamarme loco pero no había azules celeste en el juego original en Sonic Adventure 2 quiero decir que era donde salen las cápsulas estas no sé que estadísticas darán a lo mejor son nuevas y el váter parece una Game Boy Advance sí bueno es el Chao de Part Your Machine este tiene el diseño que tenía no igual pero parecido al de GameCube yo creo pero los huevos hay que esperar a que se abran y no puedes abrirlos a lo loco lo cual honestamente no me gusta prefiero y tienes tres en lugar de dos pero este es el diseño del primero de los jardines del Sonic Adventure 1 y han decidido mezclar cosas aquí porque sí con una parte nueva con plantas a montones aparentemente con el tornado aquí estrellado y estas papeleras son si te quieres te quieres quitar de cosas alimentarias lo que no sé es los diseños si tienen distintos diseños los Chao cuando se hacen adultos se supone que se hacen adultos lo que no sé es si les cambia la forma de la cabeza y todo eso no quiero esperarme a tener que abrir un Chao y este de transporte no sé a dónde me lleva vamos a explorar son de transporte es eso aunque no lo parezca cuando te apetezca tengo que estar justo justo en el centro ah la sala del director lecciones no gracias ojalá hubiera alguna señal que te dijera dónde te va a llevar esto al porvater me refiero a la máquina de me refiero a la máquina esta de borrar de hacer que tus Chao se vayan a un lejano bosque y para ponerles nombre y todo eso porque en mi mente es como una taza del váter en la que acabas tirando al Chao a través de ella y me imagino siempre agarrando de la cabeza estirando de la cadena así vete estúpido Chao cuando querías conseguir al Chao con todo rango ese y tenías que liberarte de muchos de ellos para que se fueran a un lejano bosque donde serían felices definitivamente pero en mi mente los estaba tirando por el váter junto con han mezclado aquí churras conveninas han mezclado el jardín del Sonic Adventure 1 con el del 2 porque por qué no y incluso explorando ah míralo este es el del cielo del Sonic Adventure 2 también y no sé si hay alguna zona secreta que no he visto pero que yo haya visto no está el de no está el del infierno lo cual es una lástima pero bueno hubiera estado bien que hubieran a lo mejor podían sacar más jardines podían mezclar el del infierno a lo mejor con este del Sonic Adventure 1 que está el misil ese estrellado el del misil me molaba y también estaban las carreras lo de las carreras y todo eso estaba donde el jardín del Sonic Adventure 2 lo que mola es que han mezclado aquí los jardines y han hecho una cosa rara pero que está guay puedes hacer peleas también está el Chao Karate pero no lo he probado si también se tendría que abrir el huevo acaba de abrirse ven aquí sea acariciado con mi tercera mano y más importante y le podría poner nombre de hacer carreras y eso quiero cogerte pero solo te coge las 10 pares de la semana vale a tomar por saco el Chao un Chao ha sido herido y aquí le podría poner nombre de esas cosas pero bueno sí Chao y les podría dar cosas de comer pero me parece que al haber ido a lo del director ha despauneado se han perdido los Chao Drive que tenía una lástima y ahora lo tomaré contigo ¿puedes nadar? anda ¿puedes nadar? un Chao se está ahogando ok ¿te puedes ahogar ahogar de verdad? a ver salta encima se ha hecho como que se ahogue 5 veces de una pero bueno sí hay Chao y los puedes crear y no sé exactamente cómo funciona pero vamos a dejarlo con este juego ya bastante hemos visto hay muchos personajes muchas cosas que desbloquear y todo eso pero el control se me hace un poco raro es la única pega que le pongo salvo cuando se me colgó pero aparte de eso no está mal siguiente vamos a pasar al Sonic Zones yo creo que también es tridimensional y tiene sentido siguiente Sonic Zones pone en la página del SAGE 2017 pero es el Sonic GDK que no sé si es realmente lo llama así la gente pero es un motor que han hecho como base digamos para que la gente lo utilice para poder hacer sus propios niveles y esas cosas pero es otro motor para tridimensional digamos para hacer Sonic en 3D y podemos elegir entre Sonic genérico Sonic clásico o Sonic moderno voy a coger Sonic genérico y luego probamos los otros dos y niveles no tiene ni imágenes es demo también todo esto son demo son beta siempre así que eso bosque azteca playa castillo ciudad final ok hay un final montaña espacio tutorial todas las damos tutorial pero bosque azteca vamos a probar ser primero y luego probar los otros dos Sonic la luz necesita volverse a construir funciona con mando también lo cual es bueno pero los controles todavía me estoy acostumbrando a ellos ni idea este es otro de los más conocidos oh dios mío otro de los proyectos más conocidos dentro de esto lo que no me termina de convencer es que hayan utilizado como entornos de estos del Unreal porque está hecho con el Unreal con el Unreal Engine que utilicen mapas como reales con la geometría así adaptada que queda bastante llama bastante la atención desentona un poco bastante y los niveles son un poco vacíos están diciendo el chat ya pero es que bueno es así como lo han hecho yo que sé ah y tiene turbo ahora sí que tenemos turbo con turbo lo manejo mejor que sin turbo no tiene sentido pero los controles están un poco sueltos que es ya digo el problema que tengo también con los son inmodernos cuando lo mueves fíjate es antinatural el movimiento no puedes hacer pequeños ajustes todos los juegos son betas y todos estos son demos no me he dado cuenta de esto no me hagas caminar por la geometría esta extraña lo que menos me gusta es eso lo de coger los mundos así en plan realista y adaptarlos de esta forma he conseguido una vida extra y he conseguido salirme del looping manejas el looping puedes salirte del looping que esto siempre ha sido en todos los juegos de Sonic en 3D automático que es lo que se queja la gente o no pero es que no tienes control sobre el juego a la mitad del tiempo ya pero es que si no pasa lo que he hecho yo te sales del looping y tienes que poner loopings ¿no? de alguna forma si habrá alguna forma de hacerlos medio automáticos pero pudiendo atravesar la madera pudiendo de alguna forma mantener la inercia que no fueran automáticos que no tuvieras que poner un turbo el movimiento pasa algo tosco el movimiento es algo tosco anda mira enemigos ah me parece una señal ah parece un icono cuando le puedes atacar al enemigo te rompe un poco la fantasía pero es bueno saberlo anillos hay por un tubo no se han quedado cortos poniendo anillos no se han quedado gusto pero uff el movimiento es no puedes corregir el movimiento lo que me gustaba de los adventures tienen sus cosas malas pero generalmente me gustaba como hicieron el 3D podías corregir los movimientos bastante tenías que acostumbrarte definitivamente tenías que acostumbrarte al control vale se puede saltar creo que esto me quiere decir puedes saltar poco pero mira lo poco que puedes saltar pensaba que el salto corto sería un poco más largo que esto es lo típico cuanto según le he dado demasiado según lo poco que pulses el botón pero tiene que haber un mínimo que el mínimo no sea raz del suelo por dios que es lo que me ha pasado le he dado demasiado poco el diseño de niveles no es gran cosa tenía que andar por la pared pon una señal o algo o pon algo para evitar que te salgas del mapa lo único tenía que hacer esto todo este tiempo uy que rara la cámara cuando estás por la pared sí lo hemos superado buen trabajo equipo han cogido los rebotadores del sonic 3 para esto ah pensaba que serían muelles pensaba que era que me iba a hacer saltar automático no sé por qué nunca han servido para eso fantástico podía haber salido de esa zona mucho antes porque me subía a la pared ya no sabía que había que venir por aquí vale pongamos ¿sabes qué? lo manejo mejor con el turbo con el turbo gira ¿por qué con el turbo tiene el arco de giro es más pequeño? qué extraño es antinatural pensarías que cuando vas corriendo tanta con el turbo se maneja bastante bien con el turbo tengo bastante más control es 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 lo contrario de lo que pensarías que ocurriría no he estado utilizando el turbo primero porque efectivamente se me había olvidado que podía usar el turbo y segundo porque digo no voy a poder hacer movimientos que requieran precisión y creo que me acabo de encerrar yo solo encontrando las mejores formas de resolver las situaciones siempre puedo salir de aquí de alguna forma por la pared gracias pero con el turbo se maneja mejor qué raro ah y pasamos al siguiente nivel automático va bien pero quería probar nada voy a ir con el turbo todo el tiempo que pueda que al fin y al cabo es la filosofía de los sonidos modernos siempre turbo aunque había sitios de plataformeo en el otro nivel quería probar los otros dos personajes porque había un sonic clásico y un sonic moderno que elegís y ese turbo me ha llevado fuera fantástico vamos a cambiar de personaje quiero cambiar de personaje por ver los otros sonic clásico en la playa no sigue el mismo orden en el menú que hay lo que no me gusta es lo de aprovechar niveles de verdad tú eres el sonic clásico no tengo turbo pero ah mira puedo dar vueltecitas y puedo dar vueltecitas a cámara súper lenta ah 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 ok vale el sonic clásico bueno puedo tienes que mantener pulsable el círculo y la X en mi caso pero no sé que dos botones sean en el teclado se maneja un poco raro también es lo malo es que no tiene inercia es lo que le falta es definitivamente lo que le falta en muchos juegos de estos el cacho de madera me corto el paso y el mando me está haciendo la edad mía no sé por qué hay veces que el mando no me da ningún problema y hay veces que me da todos ¿dónde está la velocidad? ¿qué ha pasado con mi...? no no te... mira la inercia ahí sí que me ha llevado que me dé la vuelta para atrás bien, quiero conseguir velocidad ¿cómo lo hacemos? esta no puede ser tu velocidad tope vale, no que te den vamos a llevarnos bien ¿o no? la pared invisible no afecta los looping las habilidades el clásico y el moderno afecta las habilidades ¡corre! velocidad que tampoco es una cosa loca joder muy bien hemos superado el looping buen trabajo equipo pero ¿por qué este Sonic tiene mucha menos velocidad a tope? aunque no fuera con el Turbo con el otro Sonic iba rápido pero este va renqueando ¿he hecho algo yo? ¿le toca algún botón? hay anillos rojos también por ahí escondidos que no he visto ninguno Sonic clásico no iba lento nunca porque el Sonic clásico tiene una velocidad a tope mucho menor no entiendo este Sonic definitivamente no o habéis metido una zona de de scroll lateral y por algún motivo habéis utilizado la geometría del entorno para ello esto funciona mejor si son bloques digamos si es reto ¡oh Dios mío! no es el mejor nivel del mundo este también te voy a decir pero tío ¿dónde? ¿dónde está la velocidad? no puedo superar partes del terreno si no utilizo el Spin Dash y odio los juegos que hacen eso que la cámara y no puedo agacharme si estoy en plano inclinado eso pasaba también en el Sonic original en los clásicos ¿pero qué velocidad es esa? se parece al Sonic clásico de los modernos ¿cómo puedo llegar? ¿cómo? tengo que... ok Sonic clásico es imposible pasarse los niveles o algo estoy haciendo yo muy mal hay algún botón que no he tocado Sonic moderno en... el castillo del cañón o lo que quiera ser esto pero Dios el Sonic clásico es injugable ¿tú cómo eres? ¿turbo forever? ¿turbo? madre mía ok su turbo es distinto es más rápido yo creo que el Sonic genérico por eso se me ha olvidado lo que es la velocidad hacían falta tantos hacían falta tantos realmente ¿no te vale con 3? ¿te has tenido que poner 50? pero Dios creo que el modo turbo de este es mucho más turbo ¡turbo! ok ok me paso ¿dónde estoy? tiene ragdoll Sonic mira es una novedad ok este no lo se maneja tampoco no puedo manejar ninguno de los dos pero quiero ver a dónde me llevan otros 100.000 Dios este es más rápido más incontrolable ok no honestamente Sonic el Sonic de antes el Sonic ¿cuál era? ¿cómo se llamaba? ¿el Sonic Wall? se maneja bastante mejor que este me quejo de control en ese pero comparado ah tenemos poderes que se hacen de forma automática sin que yo haga tampoco nada sin que me no si querían que cayera por allí pero es que no me apetece quiero continuar con el nivel esto es decorado vale vamos a no asumir lo que es nivel y lo que es escenario porque evidentemente no lo sé Dios es que no es incontrolable que le den por saco fuera no Sonic genérico es la única opción me gustaría poder jugar a las cosas y no tener que imaginármelas porque Dios se controla super oh Dios es que no ha que ver a los tres que han dicho le ponemos un multiplicador de 50 a la velocidad pero es que esto se controla regular pero es que el otro es incontrolable los dos son incontrolables uno no puede superar los niveles y el otro no sé por qué y dónde se ha ido pero uno no puede superar los niveles por lento y otro por rápido es ridículo y es que lateralmente también le han ampliado la velocidad y es muy extraño manejarlo y ahora es el mando ahora es que además le he visto barpadear cuando no responde bien no se ha visto pero Dios mío el mando me lleva ahí por el camino ¿por qué tienen vidas? ¿por qué tienen un sistema de vidas en una demo que no está completa? dejarle a la gente ver el contenido de hecho el sistema de vidas es como si se lo ahorran ya como es al Mario Odyssey este que han sacado ahora le han quitado las vidas y no he visto que nadie se ofendiera vale ahora vamos a no ir al castillo aunque parezca que el nivel sea por ahí porque no lo es de hecho casi no me puedo salir del camino marcado con este Sonic con el otro me pude ir para adelante muchísimo Dios cámara no me hagas esas cosas las vidas las podían ahorrar ya es una cosa del pasado es de las máquinas arcade y yo no he visto ya máquinas arcade la de nuevas montajamas aunque molaría no funciona muy bien eso en los juegos en 3D pero oye es un obstáculo de los clásicos la de no las piernas game over vamos a terminar así todas las veces o eso petándose el juego porque vamos a terminar aquí no me gustan mucho las físicas pero oye puedes seguir trabajando en ello no sé no me gustan las físicas reacciona de formas que no me espero la force sigue habiendo vida no tengo ni idea creo que no no estoy seguro no lo sé no lo sé honestamente no tengo ni idea pero bueno siguiente Crash Intense Adventure porque ahora todos los juegos de Crash sean oficiales o no están obligados a poner n punto alguna cosa después pero esto en el juego de fan games de Sonic en la exposición esta de fan games de Sonic ¿por qué no? y no es la primera vez yo creo y me llevo el ratón no es la primera vez que ponen juegos de otras cosas que realmente no son de Sonic pero yo es que la mayoría yo creo que debe ser gente del que hacen juegos de Sonic que han dicho pues uno de Crash también ¿por qué no? ah ¿hay tres niveles para elegir? pues Forest in Peace me da igual lo único malo es que no puedo elegir la resolución del juego me sale automáticamente en ventanita lo bueno es que super fluida las animaciones pero no es la primera vez que en exposiciones de estas ponen juegos que no son realmente de Sonic pero yo creo que como los juegos de Sonic son básicamente los que más gente básicamente y funciona con mando también por ahora todos los juegos que me he encontrado todas las demos han tenido soporte para mando lo cual no está nada mal los juegos la gente que se pone a hacer juegos hechos por fan los más siempre los más conocidos son los de oh tengo esta habilidad también ya para empezar esta es del Crash 2 que yo recuerde tú vas a atacar ¿a que sí? sí vale eh uh 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 cuidado pero otros años también ha habido otros tipos de juegos que no han sido específicamente de Sonic pero ¿por qué no? se soporta ¿podré elegir? ¿podré coger todas las cajas? esa es la pregunta es la auténtica meta aquí los ya digo los los gente lo más populares siempre uno de los juegos más populares de los que hace los juegos desarrollados por ellos mismos han sido con Sony y como nunca han hecho nada para evitarlo realmente pues anda mira está aquí ya el cacharro fantástico como no han sido como no han hecho en plan Nintendo ok no puedo ponerme esto no son plataformas si son plataformas ok como no han hecho nada para evitarlo no han hecho la de Nintendo espero que no hubiera nada secreto si mantenía pulsa el botón de salto es donde la gente se pone siempre a desarrollar más cosas y siempre ha habido un montón un montón oh 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 no me hagas eso no ok se acabó el juego también ya anda mira han cogido cuando le das a pausa también la típica ventana que se hace más pequeñita como en los crash bonito detalle pero será posible ya me he perdido una caja por monear y casi muero en todas cosas en los sages siempre ha habido juegos de fans de otros personajes y no pasa nada que es lo que quiero decir la caja ahora ya no me voy a poder conseguir la gema será posible oh bonus el estilo está chulo espero que hagan más de esto este es otro de los más interesantes yo creo de este sages es el juego este de crash sobre todo porque se maneja muy fluido las animaciones están muy bien como me agacho ah con círculo vale es que estoy descubriendo los contratos no han hecho esto esto siempre es súper difícil de controlar ok se me da fatal eso siempre lo de cuando son un puente de cajas es lo que peor se me da y es una réplica que juego en 2D ya no está no desentona mucho crash siempre tenía este movimiento que el salto es difícil hacer un salto corto y aquí también es relativamente difícil hacer un salto corto y cuando hacen un puente de cajas siempre separadas por un solo espacio no consigo hacerlo bien nunca poco a poco poco a poco siempre me paso y ahora menos mal y cojo dos de una bonus hecho hay que hacerse los bonus siempre perfectos si no no para qué has entrado el bonus y el remaster lo han hecho bien el remaster lo tengo pero he jugado un poquito nada más al 1 me han pasado un par de jefes y no mucho más luego debería volverlo a jugar algún día el remaster está bien hecho las físicas han cambiado ligeramente pero está bien hecho está bastante logrado y está chulo y este no está mal o sea no sé para qué estoy cogiendo vida tampoco creo que quede mucho más de nivel pero está siendo bastante largo cogí ya la gema hace un montón de rato bueno la gema no el cristal la gema ya me puedo despedir pero es largo y hay dos niveles más no creo que los juegue todos pero ay puedo liberarme de las también puedo sin querer mandar volando a las frutas estas la wumba que son manzanas no nos vamos a engañar son manzanas pretendéis que no pero es todo un complot son manzanas y lo sabe todo el mundo que son manzanas pero la gente dice que es otra cosa solo por fastidiar y hacerse los listos solo son tres niveles ya solamente son solo tres niveles pero fíjate que largo quiero más no era máscara eso ahí te podían dar máscara no me vendrían bien necesitas una caja más me cago en la estúpida caja que estaba ligeramente fuera de mi alcance también tiene contrarreloj pero no lo voy a hacer vamos a probar las cuevas estas y creo que ya oh del hielo sin físicas de hielo pero a quien las necesita vale no son de los pingüinos que giran cuando girabas tú pero no se me vale una estúpida caja podría haberme llevado una gema que honestamente no iba a tener ninguna repercusión pero oye podría haberla tenido y iba a ser mía quiero ver la invencibilidad a ver si la han puesto eso ha sido un error y ya no voy a poder ver la invencibilidad por eso a los enemigos salen volando también oh como destruyo esa nitro habrá una exclamación al final siempre ¿no? en esta sí que quiero ver sí consigo la gema solo porque sí ah claro como hay mecánicas de hielo no puedo pasar por ahí si no tengo inercia ¿y cómo consigo inercia? corre Crash vale saltando tiene sentido creo que me he perdido cajas por el otro lado no me tenía que haberme no me tenía que haber ido por la izquierda directamente en lugar de haber explorado la derecha antes pero es que pensaba que la zona optativa sería por la izquierda oh ok eso es una guarrada vale ¿cómo? no no puedo llegar ahí tenía que haber rebotado encima del pingüino creo ya está no nada no hay jamás para mí nunca hay jamás para mí pero la fase buena la voy a hacer las nitros se destruyen con la exclamación del final no ya te estaba diciendo que supongo que habrá una exclamación al final como en todos los Crash quieren que le dé al círculo pero no le voy a dar al círculo ahora ya está hecho aseguremos no explota todo oh oh sea posible no quería suicidarme para poder intentar otra vez la fase bonus no me di cuenta no me di cuenta de que tenía a un Nakuaku o Uka Uka que nunca recuerdo cuál de los dos es cuál no he saltado eso ha sido mi error más rápido acabamos antes es Uka Uka el que te acompaña pero has dicho creo también o sea que no lo sabes ¿sabes qué? creo que voy a pasar de la fase de bonus no voy a ganar nada por hacer esta fase de bonus pero es un bonus y hay que hacerlos Nakuaku es el bueno vale mañana se me habrá olvidado ya y seguir diciendo Uka Uka porque pienso que no sé pienso poco efectivamente pero siempre pienso que es distinto el que es bueno y no sé confundo a los dos es lo que quiero decir con todo eso tiene que haber una exclamación en la propia fase de bonus si no no lo entiendo pensaba que esa era la exclamación ¿cómo puedo romper? ¿sabes qué? no me voy a comer la cabeza ahora odios eso es como la fase del puente odio esa fase en el son en el en el sonic efectivamente en el original nada no hay premio para mí ay con hielo también ¿por qué no? en el crash original lo bueno es que te podías ir por la cuerda pero aquí no eh puedes conseguir esa vida los niveles son largos de todas formas tienen que poner el puente si no duermen ok hemos ganado ya quiero ver la tercera partida también si es posible pero supongamos que hay más nivel quiero ver cómo es la estética ¿hay dos gemas en la tercera partida? ah estas son como las fases industriales del 3 han metido un poco representación de los 3 juegos el primero es como más ah mira las muertes el primer nivel es como un poco más como el primer juego aunque es como la fase de la jungla que estaba en los 3 juegos pero bueno esta es como las fases industriales del tercero y el otro es como los niveles de hielo del segundo aunque también había fases industriales en el primero será casualidad a lo mejor no lo sé pero si esta es más como industrial y para terminar hemos ganado otro juego más The Sonic The Sonic Crash The Crash Sonic la idea de los dos personajes fue básicamente la misma mascota de la compañía para competir con Mario o sea que eso una representación un poco pero yo creo que es un poco representación del primer segundo y tercer juegos siempre uno esas ideas porque el 2 tenía un montón de cosas de nieve de verdad y siempre te acuerdas de la fase de nieve del 2 jeje otra victoria más efectivamente vale cuál era lo siguiente que íbamos a hacer vale el siguiente Sonic Ages Sonic eras edades Sonic funciona con mando pensaba que este no iba a funcionar con mando pero si funciona con mando me está sorprendiendo siempre que el mando funcione y en mi caso a veces sí a veces no pero bueno opciones ok vale tenía el juego un lanzador para elegir la resolución y luego me lo ha cambiado el solo nada pero si tiene vamos a no tocarle a las cosas y vamos a jugar pantalla de carga es un poco parece que se ha petado pero bueno y estos son los que tenían pinta interesante ah mira si que tiene los controles el juego tenía un lanzador antes de lanzarlo en el que te explicaba solamente las flechas del teclado y pensaba que no iba a funcionar con mando pero si mira que cosas pues nada esto es interesante el primer nivel por lo menos o el tutorial esto es un tutorial han hecho como con el Cuphead lo han puesto en plan dibujicos y los gráficos si una de las rutas que me gustaría que tomaran los de el equipo del Sonic Mania con Sonic en el futuro sería mejor en los gráficos en plan HD otra sería esto dibujos a mano oh dios y hacer las animaciones está súper rápido ya está 10 de 10 no me hace falta nada más que poder hacer ahí el Monger y que metan a Tails también esa sería la otra y estamos en el café hacer los dibujos a mano sería el otro estilo artístico que me gustaría que pudiera ir Sonic clásico y oh dios tiene inercia no me lo puedo creer y el juego este está hecho con Unity por cierto por algún motivo no es una cosa que te esperarías a lo mejor que hicieran con Unity con el motor gráfico con el motor este de videojuegos Unity pero sí esta oh vale eso eso hace daño quería comprobarlo y el final del nivel está sin dibujar estupendo aunque han cogido lo del Sonic 3 para terminar los niveles literalmente igual y ahora sí es con el dibujo ya coloreado si por cierto si ves Zon este mapa y la música pero porque es la música que tiene el mapa es del mapa pues es que los teletransportes ya lo dejan oh invencibilidad los teletransportes este nivel está basado en un nivel del Phantasy Star Online bueno del Phantasy Star Online de de GameCube de hecho porque este nivel oh dios los enemigos son los mismos este nivel no le han puesto efecto todavía a la invencibilidad una lástima pero el resto de cosas están dibujadas a mano la música de correr es nueva sin embargo no es una versión no es una versión oh dios mío tienen la mecánica esa no es una versión de la música del nivel acelerada es simplemente una música de las botas rápidas que algunos juegos de Sonic tienen música para las botas rápidas y otros simplemente aceleran la canción que está sonando de fondo pero esta joder como vamos pero esta canción y la estética del nivel aunque el diseño la estructura definitivamente no pero está basada en un nivel del Phantasy Star Online porque sí que no le he dedicado horas a ese juego tampoco es mentira del 1 y 2 porque esta parte era el último nivel si BED era el último nivel si recuerdo más del episodio 2 casi seguro antes del jefe pero lo de dibujarlo a mano estaría chulo que el siguiente clásico lo hicieran para mejorar los gráficos para poner los gráficos más actuales anda tengo lista SEAL vale aunque no le han cambiado el gráfico de Sandy Trent yo creo no estoy seguro y estos enemigos las cagas que respawnean enemigos ¿cómo se llamaban estos enemigos? ouch cubits no cubits algo así pero los cubos respawnean a los enemigos y eran infinitos aunque se mataban con na pero eran un poco cansinacos y las las explosiones las explosiones pone placeholder pone que el gráfico es temporal no quiero ver la explosión porque no me quedan anillos pero a ver explota ¿por qué se buguea tanto? creo que se buguea porque está el límite de la pantalla ahí creo que se ha bugueado porque la pantalla el límite del borde de la pantalla hay un camino alternativo por ahí arriba voy a ir por arriba pero ponía diseño temporal vamos placeholder a ver si consigo que explote una bomba sin que estén sitios raros y me maten fuera de cámara mira lo de placeholder que raro que sí que el diseño que están a medio de hacer es una beta todo es una beta es lo que tiene la exposición esta de juegos hechos por fan que son demos de cosas que están incompletas que eventualmente saldrán pero juegos de estos creados por fan hay muchas cosas muy interesantes y por ahora lo único que he cubierto de esto es el Sony 2 HD cuando sale la primera alfa que es como dios mío no puedo esperar a que esto lo terminen y sí ojalá lo terminen ahora que el proyecto sigue vivo y Sony Roblox 2 que se podría comparar con el Sony World porque por eso que hay mucho contenido creado por los usuarios y que sí que son muy completos ya que técnicamente Sony Roblox 2 no ha salido no ha salido pero nunca ha terminado de salir siguen desarrollándolo a lo mejor vuelvo a ese juego cuando saquen por fin la 2.1 cuando la 2.1 recordad mis palabras a lo mejor vuelvo a subir porque ese juego en no terminar nunca y hablando de no terminar nunca esto no va a llegar a ninguna parte esto vale para algo no puedo llegar no sé por qué ha rodado el ansia oh tiene nivel bajo el agua bueno mejor con los pinchitos como les han gustado ponerlos tiene música de ahogarse eso es una cosa que hay que comprobar espera esto hace falta esto hace falta saberlo qué mono más que demos realmente son alfas porque son juegos que no están completos las demos realmente sí tienen la música normal pensaba que Anfalo podían haber puesto su propia música pensaba que me iba a morir pensaba que no iba a haber nada uuuh reciclando gráficos y no funciona muy bien con el entorno pero por lo menos tiene inercia el personaje oh y esto rebota por algún motivo no me lo esperaba nada me ha indicado que pudiera ser así pero esta el estilo lo que más saco de este es el estilo artístico es cojonudo salvo por los playholders estos que salen locos y actúan de formas raras y elegir un nivel de phantastar online pues también joder es una cosa que me a mi particularmente me da la atención no sé por qué esa parte tenía un estilo distinto y hemos ganado hay más niveles porque muchos de estos están muy incompletos puede que este sea el único nivel no estoy seguro es el único nivel me sonaba a mi que había juegos que nada más que tienen un nivel y ya está son demos es lo que tiene nos lo hemos pasado y te digo más no mierda estúpido anillo dejar de venir hacia mi ahora nos lo hemos pasado vale ya está hecho los playholders tienen un encanto honestamente si sonic age es una beta o sea una demo si una beta muy 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 incompleta pero bueno cuál más hacemos ahora después siguiente sonic islands y no sé dónde me estoy metiendo pero desarrollado con unity también y literalmente sale así te pone unity y esto no tiene intro no tiene nada y no recuerdo haber visto la miniatura ni nada de esto esto que es lo que no se maneja mal esto es una beta es esto que es esto parece más bien un motor de prueba pero no se maneja mal o no se maneja mal comparado o sea gráficamente es extraño mirar el modelo de sonic madre mía que han cogido casi tiene los mismos polígonos que el modelo que utilizaron estas tridimensionales en el en el sonic manía pero esto parece más bien un motor de prueba de las físicas uuuh no me sabes que generalmente no me gustan lo de cuando el sonic hace la bola que se vean los pinchicos es un entorno de desarrollo si eso parece pero no me disgusta sabes la bola esta uuuh tengo doble salto por algún motivo pero puedo frenar cuando estoy corriendo no me lo puedo creer se maneja bien en 3D me gusta como se maneja en 3D y es raro porque los que hemos probado hasta ahora siempre no me han gustado como se manejan en 3D y yo porque pensaba pensaba que este era un juego de los sonic island este que era un juego de los de dos dimensiones estaba seguro de los que me quedaban en la lista eran bidimensionales pero no uuuh raro pero no me disgusta no tiene música es inquietante que no tenga música pero no se maneja mal tengo bastante control sobre el movimiento y es lo que me parece que los juegos estos de hasta ahora y tengo y tiene inercia dime que puedo girar no he visto ningún botón para hacer la bola oh dios mio puedes llegar a velocidades gordas no está mal lo que pasa es que me falta un poco de fuste para llegar hasta ahí arriba me gusta como se maneja y que tenga inercia ahora lo que pasa es que me he pasado de rosca pero bueno lástima no tiene música pero bueno ahora con velocidad y a ver si descubro le falta un poco para llegar yo creo que esto es simplemente para probar las físicas pero si hago así tal vez debería poder ¿no? ok sí que puedo la música de Gile pega con todo efectivamente esto juraría que he mirado las he mirado las screenshots de todos los juegos y esta no la no recuerdo que hubiera un juego más en 3D en la lista de juegos que había cogido para mostrar pero se ve que sí vámonos al infinito para celebrarlo pero ya nos lo hemos pasado nivel superado buen trabajo equipo no he encontrado ningún botón para hacer la rula el R1 y también te frena porque tengo que darle al R1 y a la X entendido oh pues fíjate pero nos lo hemos pasado supongo que podría haber configurado los controles pero ok nos hemos pasado otra vez venga ya está dos veces con eso vale que poco ceremonioso pero otro juego superado Sonic Island con esto pueden hacer cosas me ha gustado ese motor me ha gustado ese motor en 3D se manejaba guay podías manejar podías moverte en un entorno en 3D cuando en el resto de juegos en 3D que he probado cuando tiras recto ya es como que te puedes mover izquierda y derecha pero no puedes frenar no puedes corregir posición bien sobre todo en los saltos aquí me ha gustado como se controlaba ese ese estaba guay a lo mejor si le pones 2 o 3 polígonos más a Sonic no pasaba nada pero pero oye me ha gustado ese estaba guay no me lo esperaba pensaba que era otra cosa pensaba que era uno en 2D bueno siguiente vamos a seguir golismeando siguiente Sonic Anniversary con bueno hecho con Game Maker y no se muestra hasta media hora después vale mientras ahí se me ha olvidado dejadme bajarle el sonido muchos de estos empiezan con el volumen a tope pero a tope a tope ya está gracias a Dios vale Sonic Anniversary ni idea con Game Maker no sé yo como habrán podido hacer las físicas y este sí que tengo que utilizar tecla es el primero que no reconoce el mando no está nada mal también he cogido los juegos que tenían mejor pinta la mayoría uff oh es es como los juegos de Game Gear pens interesante también no suelen hacer juegos basados en el de Game Gear para nada nunca de hecho el de Game Gear no lo he jugado un juego raro de lo de jugar la historia es que Eggman ha encontrado otra gema en el suelo extraña tío tenemos que ponernos a excavar ok vale eso ya se parece demasiado al Phantom Ruby ¿has encontrado otra gema fantasma de estas? creo que la historia es como la del Sonic Mania básicamente pero con Metal Sonic es un poco Generations a lo mejor con el universo en blanco y todo eso muévete ok uuuh que raro salta pero es como claro es como el es oh dios es totalmente el Sonic Generations pero como Sonic Generations y la forma de entrar en los niveles como el Sonic 3 como Sonic Advance 3 quiero decir pero es Sonic de la Game Gear y comerme a todos los monos que haya en el universo eso también lo que pasa uuuh lo que pasa es que claro los niveles son así y las físicas son un poco extrañas pero claro porque es como el de la Game Gear no es acostumbrado a que hagan los juegos como los de la como los de la Genesis como los de Master System o sea Mega Drive quiero decir confusión de sistemas es raro no me lo esperaba pensaba que pues era el típico basándose en el Sonic 2 o en el Sonic 3 ala o en el Sonic Advance algunos pero de la Game Gear es raro que lo hagan y confuso y Dios mío todos los monos del mundo también estar en la parte derecha de la pantalla Sonic no favorece a ir relativamente rápido vale ahí he saltado y ya ha pasado de mí ya dice que quiero recibir de todos los monos que haya es interesante no es lo que elegiría para jugar yo particularmente porque no jugué al de la Game Gear pero pero oye nada mira eso es el final del nivel creo es interesante por lo menos y tiene fases especiales oh las fases especiales de la Game Gear eran así no lo sé no es jugar de la Game Gear pero podría ser oh Dios que efecto de rebotar madre mía que intenso sin efecto sonoro y sin nada saltas mucho menos de lo que piensas que vas a saltar saltar es básicamente inútil ¿cuántos anillos tengo que coger? porque creo que estoy fracasando muchísimo oh Dios mío ahora sí que ya lo hemos liado ¿sabes qué? creo que ni siquiera tenía que coger era simplemente llegar hasta el final si me hubiera puesto entre dos líneas a lo mejor hubiera podido pasarme todo el nivel no sé qué estaba haciendo pero bueno oye está bien que tenga fases especiales vamos a llevarnos bien quiero venir por aquí por algún motivo entonces eso no era el final del nivel era la fase especial todavía había que poner más monos y claro no puedo pasarme el nivel sin ver más monos ¿lo veis? ahí estaban si es que tenían que estar au ¿dónde vuelvo a empezar? al principio del nivel ¿eh? pues mira ya nos lo hemos pasado tan bien no está mal no me esperaba no me esperaba no me esperaba hijo Game Gear el Sony de la Game Gear ha sido inesperado y eso no está mal y ahora para continuar y siguiente como iba diciendo ahora que si se va a abrir tarda un poco ahora es cuando y ahora se va a mostrar en pantalla ¿verdad que sí? ahora siempre tardan un poco en reconocerlo Chao Resort Island ¿por qué? ¿por qué no? este tiene muy buena pinta la estética porque han mezclado Sonic Advance con una especie de Animal Crossing ¿funciona el mando? no funciona el mando lástima punto negativo 0 de 10 injugable literalmente si no no funciona vale quería asegurarme va de Chao va de cuidar Chao ¿y qué controles tiene? ah a la A para aceptar sí todo me parece estupendo ¿puedo ponerle más tamaño a la ventana? no así está bien un momento sí que sí que tiene mando sí que va con el mando sí que funciona pero hay que activar la opción wow la gran mayoría de los juegos han tenido soporte para mando inesperado porque yo me acuerdo cuando tenía que jugar a todos los juegos esto hecho por fans y emuladores y todo eso siempre tenía que tirar de teclado madre mía ¿cómo es posible? hemos avanzado en el tiempo y los estándares están cambiando entremos en los extras sin venir a cuento lo primero ¿secreto? tienes que haber progresado más para con desbloquear tiene sentido vale juguemos y por jugar quiero decir cuidar chao y por eso no he querido hacer esto antes porque digo ya lo hemos liado no me puedes poner un juego de chao porque no terminamos nunca no 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 podéis hacer esto no pongáis chao que ya lo hemos fastidiado ¿podemos elegir Sonic, Shadow Knuckles o Sonic otra vez o Shadow otra vez o Knuckles ni siquiera voy a preguntar Knuckles estaba claro desde el principio pues Knuckles bienvenido otoño por la noche hey tú ahí espera un segundo no puedo moverme ahora mismo no es fácil para un tipo como yo viajar entre sí estarse estar moviendo yendo de un sitio para otro en este área de todas formas sí me parece que el juego este está muy cuidado para para la demo esta no sé cuánto desarrollo ha tenido cuánto tiempo ha tenido el juego este ahora lo veremos de todas formas sí bienvenido a la isla bla 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 chao risora island eso es no parece familiar en Knuckles soy profesor como se llame me da igual cuida chao cuida chao no voy a leer esto ahora mismo porque quiero entrar al meollo de la cuestión pero me va a tutorializar pero esto ya lo vi de antemano antes de haberlo jugado verlo saber que existía y ver la demo y decir hostia no ya no la hemos liado no chao porque chao que ya no podemos quedarnos aquí hasta el fin de los tiempos ahora mismo solamente hay un sitio al que puedes acceder estás de suerte besias cosas supongo ya si eso lo jugáis es gratis lo jugáis vosotros si queréis leer lo que quiera decir el profesor como se llame y el estilo gráfico no sé el efecto este cosa tontuna pero es básicamente el minijuego que había de cuidar a los chao en los Sonic del Sonic Advance mezclado con los jardines chao del Sonic Adventure y Sonic Adventure 2 pudiendo interactuar con las cosas comprar cosas coger a los chao o sea los huevos ah es un huevo me pregunto a quien le pertenece ah bueno si es que se monta en su historia como que debería preguntarle al profesor Bunga Bunga a este ahora sí eh toma por culo huevo pero parece bastante completo por lo muy poco que he visto creo que puedes hacer que evolucionen y esas cosas lo cual siempre está bien no sé si estarán metidas muchas mecánicas de lo de cuidar a los chao que tenía mecánicas para aburrir honestamente con si le hacía y si le dabas de cierta estadística y luego de otra cuando crecía era de un tipo mixto y colores mixtos y un montón de movidas que te podías volver loco ah eso ha sido rápido ¿qué es lo que piensas? relajarse con el sonido de las olas del océano bla 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 es mi sitio de vacaciones favorito has visto dos huevos ahí son para los invitados gracias no me digas más voy a tirarlos voy a estamparlos contra la pared de nada no tú me has dicho que son para los invitados no pues contra la pared yo soy un invitado contra la pared van a ser escláfagos y luego los tiraré por el retrete porque es lo que me dedico a hacer con los chao y que podía comprar cosas en el sitio este que me ha dicho huevo lo siento pero vas a ser estrellado contra la pared no ¿dónde está el botón para arrojar? juego vamos a llevarnos bien como abuso ajá hay un botón para correr ups se me ha caído no mira ponemos la que dice yo en una tercera mano que sale misteriosamente de la nada tenemos un chao vamos a ponerle nombre este es tu primer chao recién nacido cuando cojas a tu chao aparecerán sus estadísticas es lo de siempre es que es totalmente como los de los de adventure no me tienes que explicar nada si ya lo sé estas estadísticas te muestran cosas las cosas sirven para hacer otras cosas y eso es bueno y dale objetos como frutas para mejorar sus estadísticas su ah tienen un se ve su hambre y su lo único distinto es que aparte de ver las 5 estadísticas ves los ánimos del chao la el estado en el que estábamos si está feliz o infeliz y el hambre que tienen pero si lo pienso me parece que esto era igual en el sonic advance así que a lo mejor han cogido la misma interfaz directamente pero puedes darle frutas para hacer cosas y fíjate en los consejos que hay arriba a la derecha de cómo interactuar con las cosas y ahora ponle nombre a tu chao y para eso creo que tengo que ir al sitio este y el otro huevo se ha abierto también y no sé qué opino de que te abra sin mi permiso para empezar voy a darle de comer al chao y por el chao quiero decir este chao a ti te dan por saco fastídate haber nacido antes antes de que esclavara a tu hermano contra la pared y ahora vamos a ver qué puedo hacer con este me lo voy a llevar de excursión pero por lo que he visto bastante completo pueden evolucionar y esas cosas debería entrar sin nada en las manos ah pues nada chao yo no yo no decido el juego me lo ha dicho así que a tomar por culo contigo y si estuviera jugando yo los cuidaría bien pero no me apetece pues llegar relativamente rápido tienda de regalos no sé ya qué venden aquí frutas que dan estadísticas vale pero no tengo dinero cómo consigo dinero para comprar estas cosas dámelo gratis no va a colar huevos huevos de colores bien hay colores no está mal me gusta las descripciones creo que son las mismas que tienen Sonic Adventure uh puedo comprar una pelota para los chavos no tengo pasta pero bueno y una gorra de baseball y puede que ponga make mobius great again o algo así y entonces ya sí que mejor o una capucha de estas vale uh les puedo comprar una pajarita o una corbata estupendo también se podían comprar cosas de estas en el Sonic se me ha olvidado decirlo también puedes comprar chorripolleces para que lleven los chavos en el otro juego en el Sonic ¿cómo se llamaba? Quirlo pero no ha dado tiempo a verlo y que se me había olvidado que estaba la tienda del mercado negro también vale juegos de chavos ¿cómo consigo monedas? y a lo mejor debería ponerse algún nombre algún día tú ¿quieres correr? no veo por qué no no tienes ninguna estadística pero ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿cómo consigo dinero para poderle comprar frutas a los chavos para subir las estadísticas? esa va a ser la pregunta para tener nivel 0 en todo es mejor que otros chavos lo cual no sé cómo funciona eso exactamente pero vale la música mola no le he dado estamina no he tocado el mando mi chao es el mejor por defecto prácticamente ahora ya sí para llegar al final pero joder qué fácil es la primera carrera deberíais estar gateando a estas alturas el nuestro además a la izquierda el que ha ganado el que sea mejor tú cógelo y secuéstralo y ya está así tendrás un ganador oye pues no está mal y así me han dado dinero yo creo entonces para poder comprar cosas ah y puedo cambiar de personaje puedes vender objetos el problema es que no sé qué objetos puedo vender supongamos que quiero comprar por experimentar una fruta que le dé alguna estadística a mi bicho aunque no sé cómo poner el nombre todavía así que todavía no no sé si es un ganador creo que esta me da de todo esta es volar y correr correr y P que era P fuerza S es estamina o qué es no nadar y correr ah mierda no tengo tokens tú misma es por experimentar pero vamos es cuidar de ello pero la estética está muy bien el no sé parece que está cuidado el juego vale cuál de los dos sin nombre es el que estábamos cuidando tú ah mira casi tienes un nivel de correr bien por ti has subido por la has subido correr por el minijuego anda interesante concepto cómo suelto las frutas vale así toma bicho come y no te dejes na es no name o no name y te acariciaré porque te he tirado antes pero bueno qué es eso quieres nadar vamos a nadar entonces puedes entrenarlo simplemente participando en carreras tiene hasta sentido oh mira los sprites tienen reflejo en el agua no me lo esperaba tiene buen acabo ves ves que bien está disfrutando esto no es tortu vuelve a la que te he hecho que puedes salir pues come lo importante lo importante es eso forzarles a comer muchísimo siempre hasta que se inflen pero esto ahora mismo no puedo mostrar nada más porque como no tengo dineros para mostrarlo pero pero sí hay minijuegos y la estética está chula y luego pues tienen más chao y a lo mejor hacer que se reproduzcan entre ellos y crear el chao perfecto y supongo que plantar árboles aunque de árboles no va a falta la cosa a lo mejor árboles no se puede plantar en esta pero bueno que tiene muchas cosas y podría hablar con el profesor ese y seguro que me diría algún otro más consejo pero os cuida de chao ahora mismo no puedo hacer nada más que ah hay una cosa que quiero comprobar os volvéis chaos héroes y demonios y solamente podría cuidar podría acariciar mucho a un chao pero alternativamente no podría hacer esto ¿te vas a volver un chao maligno? solo hay una forma de averiguarlo joder me equivoco de botones solamente hay dos como tengo que correr para poderlo lanzar si no no puedo lanzarlo esto estoy haciendo lo que todo el mundo al final lo haga o no en los juegos estos de sony desearía estar haciendo así que como no hay consecuencia ahora mismo tengo que comprobarlo no parece que esté cambiando de color a lo mejor hubiera sido más rápido simplemente acariciarle muchas veces pero por otra parte guay va ah mira puede rebotar dos veces vaya no le da a correr antes de cogerte no seas feliz no te lo permito está shadow supongo que podrías hacer demonios o ángeles pero a lo mejor no no lo sé lo completo que está el juego de todas formas es una demo pueden faltarle cosas todavía de hecho sería lo más normal pero yo creo que parece un bonachón normal asqueroso sin ningún tipo de afinidad política y no sé qué opino de eso lástima parece que abusar de él no ha valido de nada ni siquiera está infeliz toma una fruta no quiere cogerla está estupendo un poco infeliz solamente pero oye qué más pues eso a mí está llorando está haciendo algo a mí no me llores no queremos lloricas aquí sabes que al agua no el lanzamiento no me gusta así mejor vale pues eso chao resor island y voy a dejarlo ya antes de tenerme que quedar aquí hasta las 5 de la mañana nada más que criando chao aunque a ti que conste sí que te quiero al otro no tú eres mi campeón ha ganado una carrera sin ninguna estadística lo cual no sé muy bien cómo funciona así que eso ni siquiera voy a guardar porque para qué si salgo puedo usarle directamente al juego no vuelve a lo principal pero bueno chavarri sola island vamos a pasar a lo siguiente y último y ahora para terminar y muy a mi pesar Sonic Next que en el archivo en el ejecutable pone Sonic Next por algún motivo no sé por qué y digo Sonic Next este juego que me he bajado ¿cuándo? si no recordaba haberme bajado un juego llamado Sonic Next efectivamente que no hecho con Unity también por cierto Unity vale para todo y eso no siempre es bueno Sonic Next no se conoce por absolutamente ningún otro nombre definitivamente ese es su nombre y por lo que nos referimos a ello y no es nada más que eso porque básicamente alguien ha pensado que era una buena idea voy a bajar otra vez el volumen perdón siempre me pasa esto que era una buena idea llevar este juego a PC porque por qué no que es lo peor que puede pasar empiezas con esta filosofía y luego claro el apocalipsis y ¡ay! ¿cómo es posible? se supone que la idea es solucionar los bugs que tenía este juego y otros errores como los tiempos de carga y han dicho ¡ah! los textos están en español se pueden poner en español por algún motivo pero han decidido que quieren mejorarlo ahora los controles no se... ah mira R2 ok que quieren mejorar esos tiempos de carga dar más opciones más resoluciones y solucionar bugs que tenía el juego ¿cómo ataco? creo que no podía atacar con el Ys pero el... es... es... es el juego es Sony 2006 tal cual no tiene más oh Dios mío no ¿cómo lo han hecho? las físicas son básicamente iguales la forma en la que reaccionan los turbos me ha parecido bastante familiar este juego lamentablemente oh Dios no y pierdes el control en el salto oh Dios no es... es... es este juego ¿cómo? ok giro la cámara con L2 estoy pensando en los controles también los anillos se quedan incómodamente flotando ahí sí es es este juego es... 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 ¿por qué? o sea ¿por qué alguien ha pensado que esto era una buena idea? oh Dios mío se maneja igual oh Dios mío se maneja igual oh bien ha decidido que esto era una cosa que hacía falta el tiempo que habrán invertido en hacer esto no podían haber hecho cualquier otra cosa yo que sé yo que sé podían haber encontrado una afición nueva volverse adicto a las drogas cualquier cosa menos esto funciona tal y como tiene que funcionar es extrañamente bastante fiel al juego al juego original la pregunta es ¿por qué quieres ser fiel al juego original? ¿y este nivel para empezar? el que tienes que ir cargando a Elise incómodamente es súper competente en ser un juego incompetente han hecho un estupendo trabajo es ridículo no tiene razón de ser he subido aquí por instinto pero honestamente ¿para qué? si solo hubieran decidido vamos a conservar los niveles y vamos a rehacerlo gráficamente está bien las cosas le he puesto todos los gráficos al máximo ahí lo que he podido tienen tienen mejoras visuales que no tenía el juego original sin lugar a dudas efectos de iluminación y cosas así y el mando haciendo de las suyas también pero madre mía Sony 2006 hay que tenía que saltar bueno da igual sí Sony 2006 el port que nadie pidió no hay podrían haber sacado yo que sé podrían haberse dedicado a hacer un port de cuál juego que solamente esté yo que sé el Sony Colors en PC el Sony juegos que solamente hayan estado en alguna consola en particular pero esto por qué y por qué y por qué es tan y por qué y no es que no es que no sea parecido es que es demasiado parecido al juego original es 100% lo que era el juego original por qué es tan bueno el port si el juego en sí es malo no es que sea malo es que es el peor un juego de Sony de la historia sin duda y cualquiera que lo niegue no sabe de qué está hablando tiene su extraño encanto pero oh dios creo que no se maneja 100% igual pero se maneja un sólido 80-90% igual que el juego original lo cual no tiene sentido ¿quién y por qué? estoy sin hablar hay algunas cosas que es evidentemente distinto a los anillos caían así pero no caían exactamente así el boom está a la paro es peor mentira 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 lo siento pero no no hay ningún juego peor que el Sonic 2006 en todos los aspectos el boom es malo nadie dice que sea bueno Sonic 2006 está a otro nivel eso es ridículo hostia la animación está bastante parecida no es igual pero es bastante parecida ¿por qué? ¿por qué existe este juego? ¿por qué existe este port? solamente es este nivel pero bastante es ahora os voy a decir algunos de estos juegos sí que espero que terminen de desarrollarlos de desarrollarlos y poderlos jugar y poderlos jugar en versión completa y todo eso y a ver qué hace el equipo que lo ha desarrollado pero este no lo voy a volver a tocar eso os lo digo ya vamos a olvidar ¿por qué no simplemente colectivamente olvidamos que ese juego ocurrió y le damos un juego? y le damos otro yo que sé inventamos otro pasado para Silver y conservamos al personaje que no era gran cosa pero algo se podría hacer con él y olvidar que el juego ocurrió y ya está borrarlo de la existencia como el propio juego hace al final del juego y todos contentos otro juego este sí que otro Sonic 2 HD Sonic Worlds incluso Sonic World incluso a lo mejor le volvería a tocar pero el Sonic Next el Sonic 2006 para PC es lo que quiera ser el nombre oficial del proyecto pero no gracias ya tuve bastante ya me lo pasé en su época ya me lo pasé en su época y un vecino más santo Tomás es extraño que haya gente que haya decidido ¿sabes qué molaría hacer en Unity el Sonic 2006 otra vez? y que vaya bastante bien no lo entiendo que vaya bastante bien quiero decir que funcione que funcione como funcionaba el juego original pero ¿este buscan terminarlo? ¿por qué no? si tienen las físicas están ya hechas la mitad de los enemigos los tienen ya hechos les faltaría programar a Silver que eso supongo que sea complicado y volver a importar el resto de niveles si es que está medio juego hecho ya con la tontería tienen las físicas hechas la mayoría de ellas por lo menos la mitad de los enemigos algunas de las mecánicas es desconcertantísimo estoy honestamente perplejillo y ya voy a volver a poner estas cosas se me había olvidado hola hemos vuelto vale no sé qué pensar pero es ridículo lo igual que se maneja al Sonic 2006 es absurdo es el Sonic 2 HD del Sonic 2006 el Sonic 2 HD se maneja prácticamente como el juego original este también el problema es que uno es el Sonic 2 y el otro una cosa rara así que ah qué raro es como la sensación estoy me siento sucio por dentro al haber jugado al Sonic 2006 y ver que lo bien y mal que se maneja porque se maneja igual de bien que el original pero es una sorpresa agradable y desagradable a la vez es confuso es raro no lo entiendo eso Dios mío qué bien está hecho emulando lo mal que está hecho el juego original qué bien han conseguido imitar la mediocridad que es el juego del Sonic 2006 es absurdo si pudieran rehacer las físicas porque ellos dicen que quieren mejorar el juego original eso sí que lo sé si lo mejoran como para que sea un juego totalmente distinto que se maneje bien porque aquí se manejaba igual prácticamente que el Sonic 2006 no sé cómo lo habrán hecho es sorprendente es muy sorprendente si pudieran modificarlo para que fuera lo que se suponía que iba a ser ese juego originalmente a lo mejor podría ser hasta jugable no sé a lo mejor seguiré un poco las noticias sobre el juego no es que creo que luego lo acabe jugando pero es interesante ver en qué dirección siguen no voy a poder dormir esta noche de verdad es extraño pero bueno esto ha sido todo por los juegos que hemos visto del Saje 2017 no hemos visto todos aún nos hemos dejado a la mitad pero los más interesantes los más llamativos si os sirve de algo otra cosa no pero llamativo lo del Sonic 2006 es pero los más representativos el resto son un poco más genéricos me he bajado un poco los que más interesantes me parecían interesantes cuanto menos han sido así que eso no pero bastante bueno muy buen nivel este año ha habido pocos me he dejado la mitad pero ha habido muchas cosas interesantes aunque algunos ya eran conocidos como el Sony 2 HD o el Sony World que no es nada nuevo pero oye siempre está bien el Sony World no es lo que más me llama la atención de todas formas no está mal pero ya digo tiene sus cosejas tiene sus sus cosicas bueno nada más lo dejamos y otro día más mañana continuamos lives normales persona 5 y todo eso pero bueno nos vemos el próximo día nos vemos cuando sea con más cosas si puede ser con Sony Forces eventualmente será si no pues con otra cosa venga y el Sony Forces a ver que pasa ya digo confianza regular solo y el mejor ha sido el de Crash hombre el de Crash estaba bien hecho el de Crash se manejaba guay estaba bien me gusta el de Crash pero bueno nos vemos otro día venga hasta entonces adiós vamos a ver